Muy buenas tardes, ya en unos minutitos más vamos a iniciar el conversatorio. Una persona que por favor, si puedes apagar tu micrófono, por favor. En unos minutitos más vamos chicos, bienvenidos a todos. Gracias. 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 Bueno, ya entró una de nuestras invitadas, Julie. Ya está el chat. Nos falta Cata. Así que ahorita vamos a dar unos minutitos chicos para ya iniciar el conversatorio. A todos ustedes bienvenidos a este conversatorio de moda de estilo. Así que bueno, ya está por ahí, Julie. Se está saludando. Igual ya entró. Ya va a poder prender su micrófono y seguramente es cámara por ahí. Les recuerdo chicos que pueden visitar nuestras redes sociales en Chioleca. En junio tenemos varios programas. Estamos iniciando la próxima semana. El 22, asesoría de imagen. El 23, fashion branding. El 29, diseño de moda digital. El 30, introducción al patronaje y conexión. Y el 30, iniciamos un curso para principiantes que se llama Fashion 360. Así que si gustan, entrar a nuestras redes para más información de todos nuestros programas. Por el día de hoy que ustedes han ingresado, mencionan que estuvieron en este webinar y van a tener un descuento. Un descuento especial. Ok. Voy a hacer Juliana. Yo creo que vamos a empezar ya el conversatorio. Ok. Ya estás ahí, Julie. Ya te veo. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Julie, ¿cómo estás? Nos gustaría que te presentaras primero. A ver, cuéntanos. Hola. Sí, te vemos. Ahí estás. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que están conectados? ¿Me decías? Sí, que queríamos que te presentaras un poquito. Ah, ya. Genial. Bueno, yo soy Juliana Rego. Soy blogger de moda. Desde hace ya casi 8 años que tengo el blog. Empecé primero escribiendo, porque era lo que usualmente se hacía. No existían las redes sociales. O sea, existía el Facebook, pero no era tanto el tema del movimiento que hay ahora, ¿no? No existía Instagram y no existían un montón de cosas que ahora vemos. Entonces soy como que de la vieja escuela. Y, bueno, ahora ya con todo este tema uno tiene que actualizarse, ¿no? Aparte del tema de lo que es el blog, soy asesoría de imagen desde hace también algunos años. Desde hace más o menos 6 años que hago asesoría de imagen, personal shopper. Me gusta más el tema de armar looks, de ayudar a las personas a encontrar su lado chic, de encontrar su estilo. En realidad es todo un mundo. Es algo muy bonito que a veces la gente no valora lo suficiente porque lo ve un poco superficial. Pero en realidad es algo muy importante porque habla de la autoestima de la persona. Y es algo con lo que tú puedes ayudarla y motivarla al 100%. Claro. Gracias, Julie. Bueno, pues bien importante sobre todo que te conozcan. Y también, bueno, hoy es un tema súper bueno que es el de imagen y el estilo. Y nos gustaría, por ejemplo, tú que eres asesora de imagen, ¿qué recomiendas para poder encontrar nuestro estilo? Mucha gente nos pregunta eso, ¿cómo encontramos nuestro estilo? Bueno, sí, bueno, hay personas que me preguntan acerca del estilo. Y en realidad el estilo es todo el conjunto de cosas que hablan de ti. En realidad es la esencia de uno. Bueno, hablando por el tema técnico, normalmente todos los que estamos en este mundo sabemos que existen siete estilos universales. Pero en realidad una persona no tiene, no creo que tenga un estilo definido o específico. Somos como la suma de varios estilos, ¿no? La suma de muchas experiencias, de muchas vivencias, de sentimientos, de emociones y todo eso. Toda la experiencia que tenemos desde que nacemos hasta todo lo que vivimos. Eso resume parte e influye bastante en nuestro estilo. Ahí veo que varias están conectando. Ya somos veintiuno. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Seguramente en algunos minutitos más vamos a estar viendo a gente que se va conectando más. Y bueno, si bien es cierto, como tú decías, el estilo, hay algunos estilos que, bueno, ya son clásicos o que ya determinamos y que identificamos perfecto. Yo creo que sobre todo con estos cambios sociales que estamos viviendo, pues estamos modificando mucho nuestros comportamientos y nuestro estilo, ¿cierto, Yuli? Sí, por supuesto. Por ejemplo, de repente, en mi caso, yo me considero una persona que ha evolucionado con el tiempo porque esto del estilo tiene mucho que ver con el tema de la evolución de una persona, ¿no? Por ejemplo, si tú en la universidad te ibas con un estilo súper natural, me refiero a zapatillas y una chompa, ¿no? Obviamente, si empiezo a trabajar en un bufé de abogados, tu estilo va a cambiar completamente porque vas a utilizar un estilo más tradicional y clásico donde van a imperar las faldas, los sacos, los astres. Entonces, tu estilo va a cambiar totalmente. Y es por eso que el estilo cambia con el tiempo. Pero uno tiene, pero siempre hay una esencia, ¿no? En donde tú le pones ahí tu toque. Eso de ahí es el estilo personal, ¿no? Y bien, como tú decías, en este tema de todo lo que estamos viviendo, la coyuntura que estamos viviendo, normalmente yo por mis actividades tengo un estilo natural dramático. No sé si de repente sería bueno decirle a las chicas los tipos de estilos que hay como para que estén más o menos familiarizadas con lo que voy a decir. Los siete estilos universales son clásico, tradicional, ¿no? Ese es uno, el segundo es el natural, el tercero es el dramático, el cuarto es el seductor, el quinto es el, no me acuerdo dónde voy, clásico, natural, dramático, creativo, y el séptimo, ya vamos por el séptimo creo, es el romántico. No sé si por ahí me perdí uno, pero yo me considero una persona que tiene un estilo natural y dramático. ¿Natural por qué? Porque a veces estoy en la casa, me pongo un jean, o me pongo una polera, zapatillas, o algo flat, y es todo. Pero cuando salgo a la calle me produzco, cuando me voy a algún evento, cuando estoy en algún evento de moda, me pongo cosas de tendencia, algo muy producido, y eso ya va por el lado dramático, ¿no? Entonces normalmente en mi día a día yo soy, tengo mucho el tema del dramatismo del lado chic, del lado de las tendencias, del lado fashion. Pero obviamente en la casa ya dejas todo el dramatismo pues en tu closet, y te conviertes en un estilo súper natural donde solamente te pones o un buzo, o un jean, o un jogger, y suficiente. Ya no te pintas de repente, y tu estilo se transforma de verdad. Vemos ahora sobre todo en el tema de los negocios, ¿no? Si tú ves en Instagram, antes veías una cuenta de una tienda de ropa donde tú veías pura ropa de tendencia. Ahora todo lo que ves son buzos. Entonces con eso nomás te das cuenta de cómo ha cambiado el tema de la moda estos tres meses, ¿no? Y cómo va a cambiar, cómo se va a desarrollar también en un futuro. Sí, claro. O sea, yo creo que es bien importante el tema de cómo justo la moda, aunque mucha gente lo ve algo banal, yo creo que es muy importante porque va registrando justo estos cambios en la sociedad y que te permiten decir cómo eran nuestras costumbres y de qué manera actuábamos o por qué lo hacíamos, ¿no? Yo creo que la moda en realidad es como ese termómetro que nos va diciendo en la sociedad cómo vamos modificando nuestra manera de ser, de actuar, inclusive para elegir los colores, las texturas, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que eso es bien importante. Y bueno, ya que más o menos nos estás ilustrando con el tema de los estilos, también mencionabas la parte de la personalidad, que la personalidad yo creo que también es un punto clave que influye mucho en la elección de una persona cuando pues se escoge una prenda o el color o la textura. Por ejemplo, en tu experiencia, Yuli, ¿qué les aconsejarías para que vayan encontrando de acuerdo a esa personalidad su estilo? Bueno, lo primero que les aconsejaría es abrir su clase, sacar la ropa y empezar a ver qué tipo de prendas tienes. Otra cosa también es de repente identificarte con un referente, ¿no? De repente, ¿qué artista o qué personaje público te gusta? No estoy hablando de cómo actúa de repente, sino te gusta cómo luce, ¿no? De repente, si a ti te encanta Andrew Hepburn, por decirlo así, el estilo de Andrew, de repente eres una chica romántica porque te gustan los vuelos, te gusta el color rosado, los unos pasteles, te gustan los lunares, polka dots, los lazos, los bobos, los vuelos. Entonces, por ahí va tu estilo romántico. También si tú ves en tu guardarropa que hay varias prendas que están dentro de un estilo, probablemente ese es el que impera, ¿no? Porque como vuelvo a repetir, normalmente una persona no es que esté definida en un solo estilo, somos como que la suma de varias experiencias, de varias vivencias, entonces tenemos influencia de muchos estilos. Y por ahí, de repente, por ahí tenemos algo que no es igual que el resto de nuestra ropa. Otra cosa que también puedes tener en cuenta para ver el tema de tu estilo, es tu ocupación, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta hacer, ¿no? Si tú, de repente, trabajas en una obra, eres ingeniera y trabajas en una obra, y normalmente tu ropa está basada en tu trabajo, normalmente en tu closet de repente tienes esa cantidad de ropa, tienes muchas prendas, pantalones, camisas, zapatos chatos, pero siempre van a haber, van a haber camisas o blusas que tengan determinadas características que te van a hacer entender qué tipo de estilo eres. Por ejemplo, voy al caso del romanticismo. Si tus camisas tienen detalles de bobitos, de lacitos, tienen tonos pasteles, probablemente eres una persona romántica. Si tus camisas, por el contrario, son camisas más simples, un poquito más estructuradas, de un solo color, con cortes clásicos, probablemente tengas un estilo tradicional. Entonces, el resto de tu guardarropa también va a tener ese estilo. Y tú ahí puedes combinar, puedes aplicarles algunos elementos de tendencia, como para modernizar tu look, pero básicamente es eso, ¿no? Abrir tu closet y ver, ver tu ropa, analizar tu ropa, entrar de repente a internet y ver cuáles son los estilos, chequear, ver con qué personaje público te identificas, y en base a eso, lograr adaptar tu estilo de imagen a tu estilo de vida, ¿no? Si estás contenta con eso, genial. Si de repente quieres cambiar, bueno, felizmente que ahora existen todas las herramientas para que tú puedas hacerlo. Tenemos internet muy a la mano y que nos puede ayudar. Tenemos Pinterest con mucha inspiración, que nos puede ayudar también al tema del estilo. Pero básicamente, y eso es algo muy importante que yo también quería tocar hoy, es que no nos dejemos llevar por las tendencias, por las modas. Simplemente podemos de repente inspirarlos o tomarlos como referencia. Lo más importante es tener tu propio estilo. Si a ti no te gustan, si a ti no te gusta el color negro, por ejemplo, pero está de moda, no tienes por qué ponértelo. Tú tienes que ponerte lo que te guste, lo que te haga sentir cómoda, lo que te favorezca. Ese es tu estilo. Lo que te gusta, lo que te acomoda, lo que tú usas. Ese es el estilo que tú debes de llevar. No dejarte influenciar, a menos que te guste algo bueno que estás viendo, obviamente, te lo compras y lindo, que combina con tu guardarropa. Pero básicamente eso, no dejarte llevar por las tendencias, no dejarte llevar mucho por la moda. Simplemente saber conocerte, analizar tu cuerpo, analizar tu temperatura de piel, para ver qué colores te gustan, y potenciarte, quererte, potenciarte, y en base a eso, vestirte. Así tú misma puedes imponer tu propio estilo. Claro, yo creo que es bien interesante lo que estás diciendo, el tema del estilo de vida, que impacta directamente en el gusto del consumidor o de las personas. Y dos, que tienes toda la razón. Las tendencias no necesariamente las tenemos que seguir como al pie de la letra. También hay tendencias que no necesariamente son las que nos favorecen más. Y bueno, sí me gustaría que también a la audiencia le hablaras un poquito, ya que estás hablando del color, y que de acuerdo a lo que te va, el tema también de los tipos de cuerpo, que mucha gente tiene dudas, ¿no? Y a veces hay cosas que son súper lindas, que te pueden favorecer y no lo sabes porque no sabes qué tipo de cuerpo hay. Y yo creo que también es eso otro punto importante en el estilo y la moda. ¿Cierto, Yuli? Sí, claro que sí. Muchas veces vemos el maniquí, cuando vamos a una tienda y decimos, qué lindo, por Dios, yo me quiero poner esto. Pero cuando nos vamos al probador, tú dices, por Dios, no, no hay forma, esto no me queda. Y es porque a veces uno, como mujer, obviamente, te dejas llevar, ¿no? Pero para ir de shopping, para hacer compras inteligentes, siempre lo digo, tienes que conocerte y saber qué tipo de cuerpo tienes para que así tú sepas qué prendas comprar. Por ejemplo, si tú, yo no estoy hablando del tema de la contextura, ¿no? Porque uno puede ser delgada, puede ser mediana, puede ser gruesa, pero existen tipologías de cuerpo, dependiendo del grosor, que van a hacer que determinadas prendas te queden o no. Por ejemplo, si tú eres un triángulo invertido, por ejemplo, el tipo de cuerpo de triángulo invertido es donde la parte superior, la parte superior, la parte de los hombros, es más ancha que la zona de las caderas. Entonces, lo que vas a hacer es tratar de comprarte prendas que, por ejemplo, blusas, camisas, que no, no, ¿cómo puedo decirlo? Que no impacten mucho, sino darle preferencia a la zona de abajo. Ponerte algo, cosas oscuras arriba, para reducir el campo visual de las prendas superiores, obviamente, y, no sé, combinarlo con un pantalón blanco, combinarlo con una falda amplia, con vuelos, para que la parte de abajo más o menos crezca, por decirlo así, y se forme una especie de silueta femenina, ¿no? Esto también pasa, por ejemplo, de repente con las chicas que tengan un tipo de cuerpo rectangular. El tipo de cuerpo rectangular es aquel donde, tanto en la zona de los hombros, como en la cintura, en las caderas, más o menos, no tienen mucha diferencia, son muy parecidas. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es destacar la cintura, para que nuestra cintura se vea más chiquita, porque como de repente nuestra cintura no es tan chiquita, ese es el foco. Y así, adquirir prendas que nos ayuden a potenciar, ojo, el tema de, y estamos hablando bastante aquí en el tema de asesoría de imagen, que también es un punto que ustedes dictan, el chio letra. Sí, así es. Hemos centrado al tema de asesoría de imagen, no sé por qué, pero también... Se vio, se vio. Sí, se vio. Sí, se vio, se vio. No sé cómo, pero se vio. Y en este tema, este... Vemos que, por ejemplo, si tú tienes el tipo de cuerpo reloj de arena, el tipo de cuerpo reloj de arena es aquel que en teoría te queda todo bien, ¿no? Claro. Mira, ya está Cata, ya llegó Cata. Ya llegó Cata, a ver Cata, saluda a la audiencia para seguir. Ya hay 15 minutos hablando, esperándote. Hola a todos, ¿cómo están? Mil disculpas, tenía problemas para entrar, la verdad, estoy ahorita, no sé si será el internet o era el celular que se volvió un poco loco, pero bueno, ya estamos acá. Muy interesante lo que estabas diciendo, Yuli, te estaba escuchando, y bueno, no sé más o menos de qué están hablando, pero creo que están hablando por ahí de proporción de cuerpo y todo eso, ¿no? Ah, así es Cata, estábamos hablando de proporción de cuerpo, así que a ver, ya que estás aquí con nosotros, nos encantaría que igual también como Yuli, que también asesoras, si eres asesora de imagen, hablar un poquito de los estilos, ¿cuál es tu punto de vista? para seguir con Yuli. Bueno, creo que actualmente nos todos hablamos, o sea, del tema estilo como más o menos la referencia que se tiene de la persona con lo que se viste a diario, ¿no? La preferencia de cómo se viste y cómo se quiere ver, ¿no? Particularmente yo tengo un punto de vista muy distinto yo creo en que las personas, si bien hay estilos universales, creo que muchas de las personas en la actualidad adaptan la comodidad, o por decir, lo más bonito de un estilo, por decir, ¿no? De lo natural, lo relajado, en otro momento quizás se pone con algo más dramático, ¿no? O en otro momento quizás le apetece ser un poco más seductora, actualmente las personas no tienen prácticamente la orientación de un estilo definido, sino es que cogen muchas cosas de distintos puntos gracias al tema de la globalización, ¿no? Como tenemos tanta información, siempre tratamos de vernos quizás como alguna influencer o alguna girl, ¿no? Que, que, que bueno, ¿no? Que nos gustan ciertas cosas, entonces estamos picando de aquí para acá, ¿no? Lo ideal es que tengamos muy en claro dos cosas, yo siempre he creído en eso más que el tema de estar copiando un estilo y qué sé yo, ¿no? Conocer el cuerpo de uno para potenciarlo con lo mejor y aunque aunque no lo creas, esto, no seguir las tendencias, no a todos nos queda, no a todos nos va, es, hay personas que siguen al pie de la letra si sale el tema de lo deportivo, pues lo deportivo, si, si sale el tema de colocarse una piña en la cabeza, quiere colocarse la piña en la cabeza, yo creo que tienes que sentirte bien con lo que te pones y sobre todo saber qué es lo que quieres proyectar, ¿no? Ahora, el tema de los estilos universales nos ayuda un poco para que cada una podamos ubicar o más o menos orientarnos al poder estar en una onda o alineado a algo, ¿no? Por decir, ser romántica, ¿no? El estilo romántico que tiene ahora actualmente todo este tema de volumen, en los hombros, ¿no? Como en los 80's o que emula un poco la figura de los hombros pues de 1900, o sea, que tiene toda esta onda del romandismo justo, ¿no? O si no, ahora como con el tema de los vestidos largos que tienen capa o cortes, ¿no? frunces, entonces, toda esta onda romántica, si realmente pues estás alineado a ello, por eso es que le digo que a veces no es muy bueno seguir las tendencias sino más bien ubicarte en lo que o adaptar, ¿no? las cosas de acuerdo a lo que más te queda o a lo que quieres proyectar, creo que es lo mejor, ¿no? con respecto a siguiendo con el tema de los estilos yo creo que antes de poder ver o visualizar qué estilo es el que quieres seguir siempre es mirarse al espejo y ver qué cosa quieres potenciar, qué cosa quieres ocultar o disimular y de acuerdo a eso adaptar más o menos la ropa o los looks, ¿no? es maravilloso ahora que estamos ya finalizando casi el curso de asesoría de moda es genial porque tienes muchas cosas para poder explotar allí con el tema del cuerpo y las formas como una persona que puede medir quizás un metro cincuenta o un metro cincuenta y cinco con tan solo vestir de un solo color puedes expandir tu imagen y alargarla, ¿no? o sea es muy muy bueno que las personas tengan a la mano un poco como esa información o la asesoría de un especialista para poder ser bien conducido en cómo es lo que te quieres ver o sea yo siempre he dicho que la imagen definitivamente es un punto importante para poder alcanzar muchas cosas a donde quieras llegar, ¿no? porque lo que tú proyectas es si proyectas confianza o si proyectas como que decisión la gente pues te va a creer y va a apostar por ti ¿no? entonces es más fácil poder alcanzar de alguna manera tus metas si va acompañado de una buena imagen y por lo tanto un buen estilo conducido ¿no? a esa proyección no sé qué tengas que decir tú Yuli o Ginette sí justamente justamente estaba hablando del tema y tal cual lo has expuesto tú puso como ejemplo el tema del estilo romántico y exactamente lo que dije ¿no? que así venga Carolina Herrera y diga que el mundo está de moda y a ti no te gusta no te queda y te incomoda entonces no tienes por qué ponértelo ¿no? tienes que seguir con instinto tienes que seguir tu instinto tienes que seguir tu estilo y no dejarte llevar mucho por el tema de las tendencias porque ahora justamente con todo este tema que estamos viviendo la tendencia es no seguir la tendencia la tendencia es seguir tu estilo y poner tu propio estilo eso o sea tú lo has dicho todo así ves chicas bueno pues justo el tema de tendencias el tema de estilo de vida de cómo los consumidores van cambiando ¿no? van causando ese impacto en la moda y viene yo estoy totalmente de acuerdo contigo Cata de que sí es muy bueno contar con una imagen que sobre todo como también decía Julie tan importante es que hallemos ese estilo propio con el que nosotros nos vamos a sentir tan seguras que lo que te pongas te va a quedar divino a ti ¿no? porque muchas veces queremos imitar a los demás y resulta que para la personalidad de un influencer o alguna alguna persona se le ve genial pero cuando tú lo quieres imitar ya no se ve igual en ti porque obviamente pues no es el estilo o no te da ¿no? ¿qué tan importante es encontrar esa imagen? no te sientas cómoda grabándolo ¿no? de repente estás imitando a alguien y eso se nota se nota cuando tú no te sientes se gusta cuando no no es lo tuyo entonces qué mejor que encontrar tu propio estilo seguir tus instintos y de repente por ahí inspirarte en todas las cosas bellas que hay sobre todo en el mundo digital en el mundo online que tú encuentras cada cosa hermosa que tú dices guau entonces inspirarte para eso está para inspirarte pero no para limitar a tal punto ¿no? de que te vuelves una copia ¿no? no eres tú pierdes tu identidad y en el tema de lo que decía Ginette contar con un buen asesoramiento en el tema de la imagen porque así vas a llevar tu imagen a otro nivel sino que también vas a bajar mucho porque vas a hacer compras inteligentes exacto sobre todo eso que todas tenemos esta esta idea por lo menos yo y me ha pasado que antes de poder entrar a lo que era el mundo de la moda siempre solía comprar cualquier cosa ¿no? en el tema del sale uy veía la palabra sale y me volvía loca y simplemente compraba y compraba compraba y cuando menos ya me he dado cuenta tenía 18 tapas de ropa con etiqueta que no la voy a usar que quizás la compré en un momento que me gustaba pero ya uno pues conforme va pasando el tiempo los gustos van cambiando las experiencias pues son otras ¿no? vas adquiriendo mayor conocimiento de todo ¿no? de tu cuerpo del estilo a donde te quieres proyectar y tal vez lo que te gustaba hace cuatro años ya no no te gusta hoy ¿no? entonces solemos comprar cosas que acumulamos y al final no nos queda y lo tenemos que regalar y es plata perdida en lugar de invertir en algo que realmente le vaya a tu cuerpo y que realmente yo siempre he dicho que antes de cualquier cosa también es pensar en una pieza o en una prenda que te dure tiempo en el guardarropa porque de nada sirve que tú te compres algo que te dura dos meses dos usos y qué sé yo y termina pues esto rota eso es pérdida de plata para mí o sea yo prefiero invertir en algo que sea bueno y que me vaya a durar tiempo en el guardarropa y que lo sepa valorar ¿no? definitivamente ya no sé si tú estás de acuerdo con eso Yuli o Ginette claro en el tema por ejemplo de las compras compulsivas que justamente tú estás tocando cuando haces ese tipo de compras ¿no? vas y ves no hay 90 y dices no importa eso lo voy a usar para tal cosa al final nunca lo gusta y vas acumulando cosas en tu guardarropa vas acumulando vas acumulando hasta que en un momento de un momento otra vez que tienes una torre de ropa y eso también es contraproducente para ti porque nos ha pasado a muchas mujeres que abrimos el closet y decimos no tengo nada no tengo nada si eso es cierto esa es la típica frase ¿no? y es porque tienes tanta ropa que has comprado sin control y sin de repente sin ponerte a pensar si realmente te gusta te queda te hace feliz como que te bloquea te limita a hacer las combinaciones yo siempre digo que es preferible tener un guardarropa chiquito un guardarropa tápsula donde tú tengas básicos que te gusten y que te combinen entre sí es preferible tener eso a tener un guardarropa inmenso donde tú no sabes que hay que ponerte y efectivamente a veces tú haces y dices no tengo que ponerme porque tienes tanta ropa que has comprado que no sabes ni cómo combinarla claro eso yo creo que es bien importante ¿no? este el famoso guardarropa inteligente creo que hasta eso vamos con esta tendencia porque en verdad tienen toda la razón nosotros como mujeres somos bien compulsivas y te das cuenta y dices ya pasó la tendencia como dice Cata que ahora son tan rápidas y qué sentido tiene comprarte tanto y antes que uno uno iba al centro comercial ahora si tú te has dado cuenta la gente está comprando como loca online al menos la gente está tan aburrida que lo que hace es comprar y vas a ver que aquí a cuatro meses la gente se va a llevar se va a llenar de buzos se va a llenar de cosas que no vas a ver qué hacer de toda la onda natural y sobre todo es que claro es esa sensación de ahogamiento que uno tiene y que antes por lo menos salías a la esquina a comprarte un chicle o por lo menos antes salías al centro comercial pues a no sé a pasear a lo que sea así sea mirar y no comprar pero ahora como no pueden salir es como este comportamiento de jaula pues ¿no? que quieres lo que sea de inmediato porque no tienes en qué gastar pues la gente ya no sale a fiestas ya no sale a nada y está con ese dinero ¿no? dicen que muchos dicen que no hay no hay dinero pero sí hay dinero para poder hacer compras online ¿no? entonces hay que saber también ver en qué invertir ¿no? yo diría que antes de invertir en algo tan rápido y pasajero mejor invierte en algo que sea de calidad y que te vaya a durar y que por ahí si tienes suerte se lo puedes heredar a alguien más ¿no? a una sobrina a una hermana a una hija o lo que sea ¿no? claro William por ahí nos dice William ¿pueden hablar sobre modo sostenible? bueno yo creo que modo sostenible en realidad no es el tema de hoy pero sí podemos hablar contigo William de cómo poder rentabilizar tu guardarropa con estos conceptos que te están haciendo las chicas comprar menos comprar más conscientes elegir más sus prendas ¿cierto? sí bueno ahora estamos viendo todo un cambio con todo lo que está pasando y la tendencia es ahora que la ropa dure más darle una larga vida a nuestras prendas pero para que nuestras prendas tengan una larga vida tenemos que saber comprar de repente prendas de calidad saber comprar y que se adecúen al resto de tu guardarropa para que combinen entre sí para que tengas un montón de prendas ¿no? respecto a lo que es la moda la moda sostenible es como te digo que ahora con estos tiempos la idea en mi caso es que la ropa dure más no de repente tanto al consumismo al fast fashion de comprar 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 cosas que de repente nos dieran una temporada comprar bien cosas básicos que nos van a durar por años y así poco a poco de repente vamos a bajar un poco el tema de este impacto que tenemos en el medio ambiente claro sí yo estoy totalmente de acuerdo bueno yo soy un amante de las prendas vintage o prendas de segunda las adoro bueno ahora en las condiciones en las que estamos es un poco difícil comprar prendas de segunda por lo menos hasta que pase todo todo esto pues ¿no? pero la moda sostenible o el consumo sostenible pues van de la mano y también apoyo totalmente lo que dice lo que lo que hemos estado comentando que no solamente es el pensar bien sino también averiguar qué hay detrás de la marca ¿no? ver si realmente hay un precio que es va equivalente no hay una explotación todo el tema de lo sostenible va por ahí ¿no? que no haya una explotación humana que no esté hecho con elementos que que vayan quizás a cortar no sé la vida de otros de otros seres también ¿no? que pueden estar en peligro de extinción o también reutilizar insumos ¿no? reutilizar prendas también comprar inteligentemente es todo un combo ¿no? la moda sostenible no solamente es es ah ya voy a averiguar qué hay detrás de la marca quiénes lo hacen si les están pagando justo si hay un comercio justo si el productor primario está ganando lo que corresponde son muchos puntos y si te si te metes en eso te englobas en esto y llevas este estilo de vida sostenible o sea tienes que ser consecuente también ¿no? no solamente con el tema de la moda sino también qué hay detrás de cada cosa que nosotros consumimos ¿no? todo esto con con lo de la pandemia creo que se ha visto reflejado aún más ¿no? y yo particularmente pienso que ahora viene como una especie de reestructuración en todo el sistema moda pero pero veo mucho los comportamientos en Latinoamérica que no están tan erradicados ni tan lejanos de lo que éramos hace cuatro o cinco meses atrás o sea yo creo que por el momento la gente ha replanteado todo está replanteándose este nuevo siglo de vida pero luego la nueva normalidad creo que va a desaparecer porque yo veo que la gente está que se vuelca al consumismo lo que más bien la predicción decía que iba a calmarse todo y no veo eso por lo menos ahora no sé ¿tú qué opinas Julio? Es lo que yo les decía que antes de que tú te conectes que ahora estamos viendo el aumento de marcas por ejemplo si vivimos en Instagram la gente está comprando como locas porque de repente a veces no tiene mucho que hacer y se relaja comprando yo saco del comportamiento de mis amigas de mis familiares que todo el día paran comprando y veo que sí exactamente se ha identificado el tema del consumo y sobre todo de ropa y también he visto que hay un montón de marcas que han nacido ¿no? de repente esas personas que no tenían mucho tiempo de hacer su sueño realidad de crear una marca ahora en esos tiempos de pandemia lo están haciendo lo han concretado lo han concretado porque de verdad veo un montón de publicidad de marcas nuevas que tienen dos, tres, cuatro días de creadas y todo es de ropa todo es de mascarillas todo más o menos tiene que ver con el tema pero sí bastante bastante el tema y William ahí veo que dice que dice que es producto chino sí va sí bueno del mercado retail exacto vemos ahora que yo lamentablemente y espero equivocarme creo que como dice Zucata al final todo va a ser igual por decirlo así la gente le gusta comprar la gente le gusta consumir y yo creo yo creo que que esto de repente nos va a golpear un poquito vamos a querer cambiarlo pero en el fondo vamos a seguir consumiendo espero que me equivoque y espero que la tendencia cambie pero también yo estoy viendo que hay mucho hay muchas marcas hay muchas compras hay mucho por ejemplo los malls hoy día han abierto si no me equivoco ¿no? sí algunos sí han abierto hoy pero bueno si bien dicen chicas yo creo que es momento ahorita de empezar si vas a comprar compra algo nacional para apoyar sobre todo el tema de que se reactive nuestra economía porque si se reactiva la economía estamos bien todos ¿cierto? sí definitivamente si hemos estado haciendo bueno como varias campañas por lo menos en redes con el tema de los diseñadores locales las marcas locales hay hay ahorita de todo ¿no? pero no solamente es es apoyar como siempre le he dicho no solamente es apoyar a la persona que que está vendiendo el producto final sino en sí todo ¿no? o sea no mandar hacer las cosas afuera mandarlas hacer acá nosotros tenemos excelentes talleres ¿no? Gamarra ha estado funcionando a puertas cerradas tengo muchos amigos que han tenido marcas y han estado produciendo mucho de verdad yo no sé cómo le hacen pero bueno lo han estado haciendo porque dice que justamente ha habido alta demanda ahora en redes ¿no? bastante más allá de eso aprender ahorita este bajón aprender de este bajón para poder no solamente reactivar sino también replantear ¿no? replantear nuevas estrategias a nivel de la industria de lo que es de textil ¿no? toda la que es la parte sector textil y poder darle bastante un producto por decir diferencial viendo que China pues paró en algún momento bajó en algún momento ahora ya definitivamente pues se ha reactivado todo en China pero todavía están ahí en desfaz entonces aprovechar eso ¿no? como sin ir muy lejos en el caso de Colombia que ellos promueven bastante todo el tema del consumo local de la reactivación local ¿no? aprender a tener bastante ese amor por lo de nosotros ¿no? muchas de las personas que han estado consumiendo grandes marcas como es el caso de Sara o como es este por el por el o el H&M ¿no? todo eso es de afuera que está también hecho bajo no sabemos qué condiciones ya más o menos intuimos pero bueno ellos dicen o niegan que siguen estando en esa misma línea pero ahora que se está reactivando todo y que de nuevo el fast fashion pues quiere entrar con fuerza replantear y pensar ¿no? o sea ¿qué vale más también un producto analizar ¿no? analizar la tela de dónde es de dónde proviene porque muchas de las telas que también se estuvieron haciendo piezas en gamarra por ejemplo eran telas de afuera eran telas de china se dejó de producir lo que era el algodón local para poder comprarla afuera que era muchísimo más barato ¿no? entonces esa clase de acciones que fueron pre-pandemias ahora la tenemos que replantear para que definitivamente solamente pensemos en nosotros y que somos una cadena ¿no? una cadena que empieza desde el más chiquitito desde la persona que planta el algodón hasta la persona que corta el último hilo ¿no? y la persona que lo presenta en una tienda virtual ¿no? en un showroom o en lo que sea entonces pensar en toda esa cadena de producción para que se pueda la cosa ir de nuevo para arriba ¿no? y que todos los que trabajamos en este sector tampoco no nos veamos perjudicados ¿no? porque me imagino que muchas de las personas que trabajan en lo que era el sector retail se han visto pues en para ¿no? sin hablar de los tejedores a nivel nacional que ellos tenían pues no sé se sostenían del tema de los encargos de empresas de exportación que todo eso paró ¿no? estas personas también se vieron perjudicadas en eso pensar ¿no? pensar en consumir una chompa tejida ¿no? con algo algo artesanal o algo hecho por tejedores o maestros artesanos o sea fomentar esa clase de cosas y de conductas en el consumidor para que pueda definitivamente esto de nuevo retomar impulso y crecer con una nueva filosofía ¿no? ya no tanto con esa filosofía limitada de bueno voy a traer las cosas de China le cambio la etiqueta o hago mi pedido le pongo la etiqueta y ya se acabó ¿no? o sea creo yo que ese es un poco el análisis y la conclusión que podríamos sacar de la pandemia o sea de esta pandemia y qué es lo que podríamos hacer para reestructurar el sistema moda de nuestro país ¿no? claro yo creo que eso es bien importante porque bueno ha sido una de las de los sectores que se ha visto pues perjudicado ¿no? desfiles hay tan es toda una industria ¿no? desde fotógrafos diseñadores influencers gente que que produce los que venden los materiales entonces es toda una cadena productiva que se ha parado y yo creo que es momento que le demos un poquito ese respiro a China ¿no? y empecemos a ver el insumo nacional y creer en nuestra economía para que pueda levantarse no solamente Perú sino en general todos los países ¿no? yo creo que es tan importante eso apoyar como dice William aquí apoyar al mercado peruano en realidad el empresario peruano el talento diseñador peruano tiene tanto talento yo he trabajado con un montón de marcas peruanas por ejemplo de zapatos con una calidad altísima con unos modelos súper bonitos que no tienen nada que envidiarle a un zapato de afuera es más según mi experiencia hay un montón de marcas peruanas que vienen de talleres pequeños que tienen una calidad de producto superior a una marca top a nivel mundial por decir así no quiero hablar de marcas pero un zapato Steve Maven versus un producto hecho acá en Perú muchas veces te sale más caro que el mismo producto peruano que te va a durar triple entonces en ese sentido de verdad que acá en el Perú tenemos mucho talento contamos con materia prima pues que no hay en muchas partes del mundo nuestro algodón peruano entonces sacarle provecho de eso y sobre todo también al capital humano al talento humano que tenemos un montón y sobre todo si sale el chido leca así es chicas oiga pues sí bueno por ejemplo William nos dice a qué se refiere el diseño independiente que ya lo dijiste Julie lo dijo Cata pues es apoyar el diseño independiente es apoyar estos emprendimientos locales ¿no? que tienen ideas originales y que obviamente su producción es pequeñita también Diana Litt nos dice en nuestro país hay mucho talento y creatividad pero muchas veces no sabemos aprovecharlo yo creo que este es el momento ¿no? sí este es el momento y creo que bueno para poder hablar un poco más también del tema de las limitaciones de los emprendimientos creo que el sistema tributario tampoco no ha ayudado mucho al sector independiente ¿no? o sea muchas veces una empresa o alguien tiene ganas de poder hacer patria aquí y sin embargo los tributos todos son los impuestos a uno se lo comen vivo ¿no? ahora con este tema el desarrollo un poco más de la venta online puede hacer que también se ahorre el tema de la vitrina física ¿no? cosa que no va no va a pasar o sea es un es una alianza ¿no? o sea del tema del tema de tanto la persona que vaya a comprar o que tenga una clientela por decir una marca que tenga una clientela fiel que siempre le va a consumir o sea así se vaya la vitrina física y que de la la vitrina virtual o sea no va a tener ningún problema ¿no? definitivamente si si una persona empieza en la vitrina digital pues emplear todos los canales habidos y por haber para poder llegar a más gente ¿no? desde invertir un poco más en el tema de publicidad sectorizada y así por lo menos se puede ir sosteniendo y puede ir creciendo ¿no? o sea si si está empezando yo he sido yo he sido diseñadora he tenido una marca durante cuatro años y sé lo difícil que es sacar adelante una marca definitivamente difícil en todo sentido o sea desde que viene la SUNAT cuando uno quiere ser legal te te come vivo eso después la producción también ver de aquí de acá si tú reduces esto si te metes a un taller que te cobra más barato pues la calidad no es la misma y tienes que bajar el precio o sea es es un conjunto de cosas que a uno le puede causar estrés pero hay una cosa gratificante el ver a alguien que tenga la prenda puesta y alguien que apueste también por tu marca ¿no? si muchas personas tienen esa idea o sea concrétenlo háganlo realidad y eso sí estudian mucho el nicho a donde van y no piensen en un primer momento en el tema del dinero yo creo que ahora hablar de dinero o sea tiene que pasar un segundo plano o sea si tú hablas de marca debemos de hablar de conexión una conexión entre yo con quien está atrás de la pantalla a quien me estoy dirigiendo a ese sector ese nicho ¿no? entonces ver todas todas estas cositas estas nuevas por decir conexiones con el posible cliente con el cliente que tienes para poder reestructurar la marca y poderla conducir hacia ese sentido ¿no? un sentido más humano que muestre que hay detrás de esa marca está sosteniendo a un grupo de gente que está sosteniendo un sueño o sea cosas de esas ¿no? que me parece muchísimo más interesante y ponerle definitivamente el valor agregado a la prenda que va en el tema de la materia prima y de también la hechura en sí ¿no? o sea yo cuando compro una prenda soy demasiado maniática porque yo yo amo coser y la verdad siempre he sido como muy maniática y perfeccionista en eso entonces reviso la prenda por dentro y por fuera para que sea realmente el valor por el que estoy pagando ¿no? yo creo que Perú tiene como bien decía Yuli muchas cosas de ventaja acá tenemos muy buenos talleres de producción tenemos una muy buena materia prima excelente una de las mejores del mundo con el tema del algodón orgánico que le hace la competencia mucho al algodón ay Dios se me murió la luz voy a prender a ver por acá no sé si me ven pero bueno no al algodón de no te veo no uy Dios entonces me voy a dirigir a otro lado porque si no vamos a estar acá voy a cambiar de locación a ver por mientras Yuli a ver que por ahí que por ahí a ver hable hable sí pero sí sí se ve o sea sí pero sí se ve entonces bueno chicos es tan importante lo que estábamos hablando con con Juliana y con con Katy sobre todo lo que es el tema del emprendimiento la moda el tema del styling yo creo que importantísimo los temas que hemos tratado hoy y que todos han estado súper súper atentos a este a lo que estamos diciendo ahora sí ya está Yuli por ahí otra vez sí perdón perdón no te preocupes ahora sí bueno la de otra parte de la casa nuevamente aparecieron muy bien chicas y bueno este justo les comentaba la audiencia en lo que ustedes se volvían a conectar qué tan importante es lo que estamos bueno conversando que no solamente es el tema de la moda tribal sino son negocios es el sueño es es encontrar esa ese estilo personal ir buscando un poquito cuál es lo que lo que te gusta a ti yo creo que la moda para los que somos apasionados de ella yo creo que podríamos estar aquí mil horas y podríamos hablar de tantas cosas ¿no? este pero sí es bien importante entonces para la audiencia que entienda un poquito todo esto de apoyar el tema local como decían ustedes chicas si me escuchan si están por ahí si están por ahí hola hola ya listo perfecto bueno pues ya sus últimas conclusiones ya para cerrar este esta hora hermosa que nos han regalado a las dos cuéntenme ya sus conclusiones para que la gente se quede con esta esta buena idea de la moda del estilo de comprar Perú bueno sí volviendo al tema inicial de lo que estabas hablando del tema del estilo es decirle a las chicas que están conectadas que si tienen de repente alguna duda acerca de su estilo conectarse un poco con ellas mismas revisar inspirarse no hay nada como ser tú misma no hay nada como 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 hacer lo que te gusta lo que lo que lo que realmente amas y de repente como te digo no inspirarte en el resto pero no copiar respecto a lo que último que estábamos hablando por supuesto comprarle a lo peruano yo sé que muchas veces la propuesta extranjera es muy llamativa porque tienen tiene tiene la facilidad de que tienen a la mano el tema de las tendencias pero lamentablemente a veces la ropa de afuera no no dura mucho o sea si tú de repente te compras algo de alguna tienda súper conocida no quiero decir nombres se puede durar incluso una lavada a mí me ha pasado cosa que no sucede con muchas muchas propuestas nacionales muchas propuestas de acá de Perú marcas pequeñas que que invierten todos los ahorros de su vida invierten una cantidad considerable en un sueño en realizar un sueño y que a veces no les va bien por todas las tragas que puedan que puedan tener de repente un poco también por la ignorancia en el tema por eso siempre hay que actualizarse en esto estudiar informarse estar al tanto de de lo de lo de lo que de lo que pasa en nuestro país y por supuesto apoyar a lo nacional como como digo hay mucho talento y sobre todo que es algo que yo siempre he conversado incluso con Tata las marcas peruanas las marcas chiquitas son tan son tan creativas son tan tienen tanto talento y sobre todo tienen tanta calidad del producto porque yo tengo mi mi colección de zapatos es creo que el 70% zapatos de origen nacional con un resultado con una experiencia súper positiva tengo zapatos que me duran 6 7 años y de verdad tal cual los cuidas te duran mucho más y muchas veces uno se deja llevar por la marca no mejor invierto 500 soles en esta marca porque es de esta marca y de verdad que tú puedes adquirir eso menos por un una propuesta nacional diferente porque no la vas a ver en todos los pies y sobre todo que te va a durar si tienes de repente algún sueño de tener una marca nacional yo te invito a que lo hagas a que a que a que sí y de repente si quieres estar en el mundo de la moda que es tan bonito tan apasionante por ejemplo aquí todas estamos de repente estamos conectadas por eso por lo que nos apasiona la moda y queremos estar en ella y ser partícipes en algún rinconcito pero de repente de repente como como de repente como profesora de repente como blogger influencer como productor de 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 insumos o de repente como estudiante como alguna de repente las chicas están conectadas con chicos por lo que veo entonces sí hacer hacer patria como se dice apoyar al nacional y eso básicamente a ver tu carta bueno un poco para cerrar la idea que por ahí me estaban pidiendo yo les diría una cosa simplemente si tienen ganas de ser una marca antes de que hagan una marca piensen bien a qué nicho se van a meter no es que yo diseño para todo el mundo ni nada vean un nicho al cual ustedes puedan explotar vean ese posible cliente en la situación actual siempre evaluando la situación actual porque ya no podemos pensar en un cliente imaginario de hace cuatro meses atrás que la situación y condición era totalmente distinta a la actual muy aparte de eso siempre pensar en entregar un valor agregado en una prenda más allá de una buena costura porque prendas hay miles en el mercado y me ha pasado marcas locales en donde hay marcas buenas como hay marcas que o sea no definitivamente entregar un valor agregado conocer el posible cliente y el estilo de vida al que se dedica para que tú le puedas ofrecer algo que realmente lo puedan necesitar en estos momentos y que lo puedan motivar sobre todo eso para que tú puedas crear así una conexión de tú a tú con el cliente y pensar siempre en estrategias que conecten no pensar ya en estrategias de marketing en donde solo está enfocado al dinero sino solamente ver esta conexión humana que se puede tener y una vez que ya tengas todas estas piezas en el juego ver así visualizas la marca que vas a tener a quién te vas a dirigir qué espíritu qué mood le vas a dar qué conexión vas a tener y ahí boom mándate pero se vienen muchas cosas los tres primeros años siempre de una marca es como un poco tortuoso ¿no? de verdad pero si lo sabes conducir bien y y y bueno aprendes a conocer rápido a tu cliente empiezas a moverte bien por el tema de las redes y todo o sea puedes crecer sí definitivamente pero siempre piensa en algo que tú le vas a dar o sea que te lo vas a dar a ti mismo para que tengas la proyección con los demás ¿qué es lo que a nosotros nos gusta? a nosotros nos gusta un producto que sea bueno bonito y que definitivamente cada sol que paguemos tiene que valer esa prenda y que se vea súper bien que me haga sentir algo bien que tenga la filosofía de vida en la que yo quizás en este momento estoy pensando o sea ver todas estas clases de cosas ¿no? y lo otro es siempre pónganse antes de comprar una prenda ya ya lo estoy hablando como consumidora mírense al espejo vean qué es lo que necesitan si ya tienen siete mil jeans porque a mí me pasa yo tengo en realidad como veinte jeans que son de colores yo puedo distinguirlo ¿no? uno es índigo más claro el índigo más oscuro el índigo no sé qué pero al final todos o sea ante los ojos pueden lucir iguales ¿no? entonces ver realmente cosas que puedas necesitar no comprar por comprar piensa bien qué le va a tu cuerpo mírate al espejo yo siempre digo a la gente o se mira a calata antes de bañarse o mírense en ropa interior y vean qué es lo que más le gusta a ustedes qué es lo que desean ocultar y de acuerdo a eso si bueno buscar alguien que los asesore o si no tienen el dinero para una asesoría pues métanse a YouTube métanse a internet y aprendan un poco más de las formas de los cuerpos cómo estilizarlos cómo no o sea esa clase de cosas son buenas ¿no? son buenas para son conocimientos básicos que todos deberíamos de mejorar y deberíamos de tener porque eso habla de nuestra imagen ¿no? simplemente eso y proyectenlo bien que su imagen vaya de acuerdo alineado a la proyección de vida que ustedes tienen y van a ver que las cosas van a fluir bien ¿sí? muchas gracias por la invitación Ginette a mí me encanta yo soy un loro así que amo hablar acerca de esto sí y nada esto muchas gracias a todos los que se han conectado si tienen alguna duda escríbanla en nuestras redes nosotros abiertos a escucharlo denos sus redes por favor porque mira se están pidiendo sus contactos las dos son expertas grandes amigas ya de tiempo nos conocemos y como saben que somos amantes de la moda no podemos estar horas acá seguramente en alguna otra ocasión nos van a acompañar gracias Cata gracias Yuli déjenos sus redes por favor para que la audiencia pueda seguir sí claro ok a ver claro antes de antes de cualquier cosa esto bueno yo no sé si todos saben bueno yo soy periodista de moda trabajo para medios acá acá y medios afuera ahora va a empezar a quienes les interesa el tema de la moda y ver la moda de acá local que los quieren apoyar y todo van a empezar dos eventos que son virtuales uno es el de virtuality que se está haciendo con con gente de acá de Perú y de Italia de la escuela Nava entonces eso va a empezar del 22 al 26 de junio si más no me equivoco y lo otro es esto lo de la lo de Boutique Moda que también es en quincena de julio y para que ustedes puedan ir siguiendo todas las cosas en las redes que eso es de la asociación de diseñadores justo para que puedan chequear allí qué es lo que se está haciendo las iniciativas y todo entonces sí ese evento virtuality es el evento con Cristian Duarte con la escuela Nava y el otro es de la asociación de diseñadores que bueno a la cabeza está José Clemente y él justo me pasó ya una información hace un tiempo atrás así que estén atentos para que puedan ver bueno mi Instagram por si me quieran seguir yo soy arroba kata de kat le voy a dejar k-a-t-h-a de kat como el gato así que bueno le doy pase a Yuli lo voy a dejar ahorita en los comentarios muchas gracias por la invitación gracias a todos sí Ginette muchísimas gracias por la invitación de verdad que nosotros que estamos en este mundo que nos encanta hablar podemos pasar horas de horas como tú dices hablando de esto gracias a todos los que se han conectado han estado ahí escribiendo por ahí he visto un par de nombres conocidos muchas gracias por conectarse y les dejo mis datos a mí me pueden encontrar como el closet de Yuliana en todas las redes sociales tanto en mi página web que es mi blog www.closetdeyuliana.com como en el resto de mis redes sociales facebook instagram como el closet de Yuliana muchísimas gracias chicos muchísimas gracias a Yuli a Cata y a todos los que se conectaron y no olviden por favor checar nuestros cursos ya nuestros inicios que son la próxima semana en nuestra red de Chioleca gracias a todos muy buenas tardes y que viva la nueva chao chao Inés muchas gracias chao a todos chao gracias a todos bye gracias cuídense todos chao